Buenas, mi nombre es Alejandro Almeida. Actualmente trabajo como arquitecto cloud y technical lead en un partner de Microsoft y tengo 20 años de experiencia como profesional y desarrollador de IT y bueno desde hace algunos años también soy reconocido como Microsoft MVP en la categoría de Azure y MCT, sería trainer, lógicamente en cursos que tienen que ver con las tecnologías de Microsoft en su cloud, en Azure. El índice sobre el curso de administración de tráfico de red sería el que estáis viendo aquí. En el primer bloque hablaríamos de enrutamiento de red donde veremos cómo podemos establecer rutas del sistema, cómo vienen establecidas las rutas del sistema y cómo podemos establecer nosotros las rutas de usuario, rutas personalizadas. Veremos algunos ejemplos de enrutamiento y haremos una tabla de enrutamiento y veremos cómo se define esas rutas dentro de las tablas. A continuación, en el siguiente bloque hablaremos de balanceo en Azure, veremos el balanceador de capa 4 que dispone, o sea, el load balancer, el que dispone en la plataforma Azure. Veremos los diferentes niveles de servicio que hay y veremos cómo se puede hacer un balanceo tanto de carga pública como de carga privada y hablaremos de cómo se hacen los back and pulls de los balanceadores y cómo se hacen y se realizan también tanto la persistencia de sesión como los sondeos dentro de esos back ends. Por último, hablaremos del administrador de tráfico de Azure o conocido también como Traffic Manager y aquí veremos los diferentes tipos que hay de enrutamiento de tráfico, hay enrutamiento prioritario por rendimiento, también lo hay ponderado y geográfico y bueno, pues veremos cada uno de esos tipos de enrutamiento y hablaremos de cómo se implementan los perfiles de Traffic Manager y cómo se hace, pues bueno, estas gestiones de los puntos de enrutamiento. Por último, comentar que no es necesario, pero sí recomendable el tener una serie de conocimientos mínimos antes de empezar la realización del curso que podrían ser, pues conocer un poco de tecnología de virtualización, máquinas virtuales, cómo se montan, ¿no? De redes virtuales también, de discos duros virtuales. También estaría bien tener algo de conocimiento de configuración de redes de CPI-P, sistemas de nombres de dominio, DNS, conocer algo de redes privadas, ¿no? De VPNs, de firewalls, tecnología de cifrado también y bueno, pues también sería interesante, quizá no tanto para este, pero sí en general, ¿no? Conocer un poco de cómo funciona Active Directory, cómo se gestionan dominios, controladores de dominio, replicación, quizá un poco de Kerberos y protocolo de DAP. Bueno, y hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y ya sabéis que si queréis aprender más sobre Azure, es tan fácil como hacer clic en el enlace y acceder directamente al curso en OpenWebinars.